Una de las noticias más interesantes que pudimos leer en StarBotterflyOnline.com antes del especial de 2 horas de Battle for Muni fue que uno de los directores de la serie, Dominic Vicignano, confirmó en su cuenta de Tumblr que veríamos nuevamente a Jackie en la tercera temporada. Esto trajo un conflicto enorme al fandom. Los grupos de shippers con más gente son Starco, Yarko y Tomco, aunque todos sabemos que los Tomqueros no tienen esperanza de haber canonizado su ship. Saber que Jackie continúa en la trama es indicio de que, ahora que Toffee ha sido derrotado, Star no tiene motivo para dejar la Tierra y volverá a casa de los días. Muchos Starcos se han imaginado que Yarko finalmente se ha decidido por Star y que inminentemente estarán juntos. En el episodio Toffee, pudimos ver que ellos se reencuentran, se abrazan e incluso ella se anima a decirle que se ve lindo con su boina de La Resistance. Y eso, en realidad, nos dice mucho sobre su relación. El vínculo que tienen es muy estrecho. Aún así, otro factor que cuenta es la inseguridad de Marko. Él ya sabe que le gusta Star. Ella no le es indiferente. Pero renunciar a Jackie cuando le ha mostrado todo el interés del mundo es algo sumamente difícil. Star ha estado para apoyarlo en todo momento. Fue ella quien lo hizo crecer. Quien lo empujó para que pudiese acercarse a Jackie. Es ella quien conoce sus secretos. Es su amiga íntima. Por otra parte, es muy difícil abandonar una ilusión que nos ha acompañado por tanto tiempo. Jackie es esa mujer cuyas cualidades él ha visto desde lejos. Por supuesto que Jackie no es perfecta y que hay muchas cosas que Marko ve en ella que no existen más allá de su imaginación. La gran pregunta es, ¿quién puede darse el lujo de decir que ve la realidad tal cual es? Si bien Marko enalteció su concepto de Jackie al grado que se sentía incapaz de hablar con ella más allá de un hola, igualmente él estuvo dispuesto a hacer muchas cosas por ella. Aunque Star era quien lo animaba a hacer las cosas y acercarse a Jackie, es necesario comprender que los motivos son propios de cada persona. Según Sigmund Freud, hay dos cosas que mueven a las personas. La sexualidad y la autoconservación. En pocas palabras, coger y no morir. Si nos gusta una persona es porque inminentemente queremos tener sexo con ella, y si negamos que esas son nuestras intenciones, vamos a tener muchos problemas, porque obstaculizaremos nuestro propio movimiento, y si no nos movemos, nos morimos. Podríamos seguir comiendo y continuar nuestra vida cotidiana sin grandes problemas, pero si negamos lo que una persona nos hace sentir y lo que nos mueve hacia ella, seremos enormemente infelices. Eso es justo lo que le pasa a Marko en Just Friends, Jackie le gusta pero no sabe cómo acercarse a ella. Las cosas le salen mal y siente que no tienen lo necesario para acercarse, al grado que está dispuesto a no ir al concierto porque todo lo echa a perder. Volvemos al tema de la autoestima. Depende de qué tan suficientes nos sintamos para estar con quien queremos. Tarde o temprano, vamos a enamorarnos de alguien que nos sacará tremendamente de nuestra zona de confort. Por ejemplo, les comparto otra experiencia. Este canal es como mi casa y ustedes son como mi familia. Así como ustedes me comparten experiencias en los comentarios, yo se las comparto en los videos. Hay confianza mutua. A mí me gustó una mujer que se dedica a la música. Siempre voy a sus conciertos cuando puedo, cuando me animo a ir. Hasta que en una ocasión tuve el honor de llegar a un evento donde esencialmente fui el único espectador. Incluso se sentó conmigo a la mesa al finalizar de cantar. ¿Qué más se podría pedir, no? La oportunidad perfecta. Pues no. Tengo el privilegio de ser una de esas personas que puede hablar de lo que sea porque ha leído mucho. Pero cuando hablé aquella ocasión con ella me di cuenta de que el idioma sí era un problema. Por lo menos con las palabras bonitas que suelo usar, la cosa no iba a prosperar. No podía iniciar una conversación de cero con ella porque ya sabía demasiado. Y por ética no llevo las conversaciones con premeditación. De hacerlo estaría manipulando. Y el amor debe ser libre y sin dominación o no es amor. Entonces recordé cosas que he visto que me han platicado otros amigos músicos de sus experiencias. Y dije pues hablemos de la música y demás. El problema fue que la veía tan hermosa que no se me ocurría mucho que decir que los intrincados poemas de siempre. Y por Dios, terminé diciéndole que el jazz estaba muerto. Y bueno, cualquiera que me conozca de tiempo atrás sabe que hay poco en el mundo que yo disfruté más que el jazz. Pero se lo dije a la jazzista. Las cosas se me complicaron tanto desde entonces. Y lo que para mí era natural en esas situaciones no iba a funcionar. Nunca me había interesado por una mujer que no fuese de la escuela o del trabajo. Simplemente, en ese momento, estando con ella frente a frente, no sabía qué hacer. Y a pesar de todo, nunca le molestó mi presencia y se acercaba a saludarme en cada concierto posterior. De cualquier modo, no sé qué hacer y he padecido tanto. Pasé por la situación que explica Hal. Y a la única conclusión que llegué fue a que tengo más miedo de no tenerla en mi vida que a decirle o hacer más tonterías. Y Marco atravesó una situación semejante con Jackie. En su caso, él hizo lo de mírame, mírame, soy un idiota, por la maldición del Neiseia. Y confesó todo aquello que no quería que nadie supiera porque su miedo a la vergüenza no era tan grande como su miedo a perder a Jackie. Y Marco fue lo suficientemente afortunado como para que, a pesar de haber vomitado en su laptop en tercer año, haberle roto la patineta, enviarle anónimamente imágenes de gatitos por teléfono y tener al Neiseia en el cuello, Jackie se mantuviera interesada en él. Si alguien tolerara que hiciera tantas tonterías, me quedaría con ella para toda la eternidad. Y sinceramente creo que Marco debería quedarse con Jackie si estar no hubiese hecho tanto por él. Por todo lo anterior, creo que no sería tan fácil que Marco estuviese dispuesto a dejar ir a Jackie a pesar de lo que siente por Star. ¿Qué piensas tú? ¿Habrá Starco en la tercera temporada o el Yerko se resistirá a morir? Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las Fuerzas del Mal de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. Hay un justiciero anónimo que envía sobres de color negro a la policía con detalles precisos para resolver crímenes. Nadie sabe quién es, pero todos le llamamos El Mensajero. Justicia y Olvido Volumen 2 La Epopeya del Mensajero Adquiere la versión en línea por $50 pesos en precio especial para suscriptores de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. No te la puedes perder. No te la puedes perder.